Hola, hola, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar a preparar quinoa. La quinoa me encanta, me encanta ponerla en los menús porque es muy fácil de digerir. Ahora en Monterrey, y sé que en muchos lugares es muy fácil de encontrar, y sobre todo es una excelente opción de desayuno, comida, cena, snack, bueno, para todo. Te voy a enseñar dos recetas, te voy a enseñar cómo preparar la quinoa, lo fácil que es, lo rápido que le puedes dar, diferentes sabores, y sobre todo los beneficios que te va a aportar consumirla desde otros alimentos como el arroz, o como tortilla, o como cualquier otro carbohidrato. Hola, Dan, y sobre todo es que la quinoa tiene proteína vegetal. Bueno, compré esta quinoa en el súper, la verdad es que hay muchos, muchos tipos de quinoa. Esta es la blanca, y hay muchas marcas, cualquier marca que tú quieras. Esta es quinoa blanca, hay quinoa roja, hay quinoa negra, todas tienen proteína, todas tienen aminoácidos, que es lo que ayuda a nuestros músculos, a nuestro cerebro, pero la blanca es mucho más fácil de cocinar, por ejemplo, la negra es más como un arroz integral, que la tienes que remojar y se tarda un poquito más en cocer, entonces esta se me hace súper práctica. Y bueno, por ejemplo, la negra también ayuda muchísimo a todo el sistema nervioso, al cerebro, a prevenir depresiones, Alzheimer, y esta sí nos ayuda, pero esta, por ejemplo, tiene un poquito más de fibra, tiene omega 3 y 6, que también ayudan a bajar colesterol en sangre. Ahorita les voy a ir contando más, más de los beneficios. Hello, hello, compartan este video que van a aprender a preparar una deliciosa quinoa. Si no la conocías, te voy a platicar lo fácil que es, te voy a platicar todos los beneficios que tiene para que te animes a conocerla y a prepararla. Yo compré, pero venía en un bote como salero, quinoa molida, ¿será? Nunca la he visto. Gracias, Jutzin, qué linda. Me encanta hasta en las sopas y hamburguesas, es verdad, en todo. Puedes hacerla como arroz, como si fuera un arroz, yo se las voy a enseñar a hacer ahorita, como ceviche, como cereal. Ay, gracias, Minerva, qué padre que siempre lo es. Bueno, lo primero que tienes que hacer con la quinoa es, siempre, siempre está bien así en bolsita, siempre, siempre enjuagarla, ¿ok? La quinoa es un poquito amarga o tiene una encimita que es un poquito amarga, entonces hay que limpiarla y enjuagarla un poquito. Lo que voy a hacer es que la voy a pasar en este colador, la voy a poner aquí, más o menos un tercio de taza de quinoa, es como el arroz que nos rinde muchísimo, entonces un tercio de taza de quinoa va a estar perfecto para que nos salga como media taza. Ya la tengo acá ya cocida, pero les voy a enseñar todo el proceso de cocción. Saludos a todos, gracias, gracias por ver este video y compártanlo para que más personas puedan ver este maravilloso alimento y prepararlo y ver lo fácil que es comer saludable. Oigan, bueno, vamos a enjuagarla un poquito, ¿ok? Entonces me voy a voltear para acá, espérenme tantito que no puedo mover el celular, pero más o menos yo lo calculo con mi colador, pongo una pieza de mi colador y lo voy aquí pasando por el agüita, moviendo con mi mano. Estamos enjuagando quinoa, espérenme tantito, ahí voy, ahí voy. Ahorita los leo, los saludo. Ok, ya que está así enjuagadita, la voy a poner en una taza. Siempre se queda un poquito pegada así en un colador, entonces con el agua la paso para poder agregar todo. Y voy a agregar el doble de porción de lo que haya puesto, de quinoa, depende de cuánto vayas a poner, siempre le pones el doble de agua. Ahí ya la tenemos, limpia, enjuagadita, el agua se vea así transparentita. Y lo único que voy a hacer y la voy a preparar es que la voy a poner en una ollita a fuego medio. Ahí, vean ustedes, ahí alcanzan a ver, ok. Lo único que voy a hacer es poner esto en una ollita a fuego medio. Vamos a moverlo con una cucharita. Aquí se baja y todo. Ahí están. A fuego medio por lo menos son como unos... Como unos 15, no, 10 minutitos yo creo, cuando mucho, ¿eh? La puedes tapar, la puedes dejar así destapadita. No le tienes que mover, como si fueras a hacer un arroz blanco, no tienes que hacer nada, nada más. Ok. Se queda pegada en la taza. Pero listo. Eso es lo único que tienes que hacer si vas a cocer tu quinoa, es lo único. Yo no agrego cebolla, aquí en este caso si quisieras hacer la salada, puedes agregarle cebolla, puedes agregarle sal de mar, romero, lo que tú quieras de especias naturales, ¿ok? No lo voy a hacer porque la quinoa agarra el sabor de lo que tú le pongas. ¡Ah, sí! ¡Gracias, Lili! Oigan, agarra el sabor de lo que tú le pongas. Entonces, si le agrego limón, vas a ver así, tipo limoncito. Ahorita les voy a enseñar dos recetas. Y sí, gracias a Lili que me recuerda que este lunes 14, porque ya estamos a nada de iniciar, el plan de 21 días perdiendo grasa. Si a ti te interesa bajar de peso, te interesa bajar grasa, te interesa ver tu abdomen más planito, sentirte con más energía, ver tu piel más radiante y limpia, sentirte y verte como siempre has querido, este plan es para ti. Lo pueden hacer en lactancia, lo pueden hacer si padecen diabetes, si tienen colesterol alto, si tienes hígado graso, si tienes obesidad, sobre todo porque te va a ayudar mucho a bajar de peso. Y le iniciamos el lunes 14, o sea, ya estamos a punto de iniciarlo. Te puedes inscribir entrando a mi página web, que es www.anainutrologa.com, que está aquí puesta en mi Facebook. Entras, te registras y adquieres tu plan facilísimo, te llega por correo inmediatamente. Y te agregas a grupos privados de Facebook y de WhatsApp, en donde les enseño recetas como esta. A eso iba. A que ahí aprenden a cocinar, a cocinar recetas súper fáciles, nutritivas y sobre todo que te van a súper nutrir y te van a hacer tener buenos hábitos. Hay que ir cambiando nuestra escena poco a poco. Ok. Así queda la quinoa ya cocida. Si se fijan, cambia el color. ¿Dónde dejé la bolsita? Espérenme. Cambia el color y la quinoa se abre un poquito. Así se ve. Así se ve la quinoa normal. Granito como más blanquito. Y vean cómo se ve ya cocida, o sea, totalmente diferente. Se abre el granito, está suavecito, como un arrocito. ¿Ok? Mis manos están muy limpias, muy limpias, aparte acabo de lavar la quinoa. Bueno, entonces lo que voy a hacer es que una parte de esto, porque les voy a enseñar también ahorita a hacer otra receta. La voy a hacer como ceviche de quinoa. A mí me encanta el ceviche. El ceviche de quinoa me gusta mucho más, porque es una opción que ya les decía, la quinoa aporta proteína, proteína vegetal. Entonces, para quienes son vegetarianos o veganos, esta es una receta increíble. Y para quien no también, o sea, si quieres dejar de consumir tantos productos de origen animal, esta receta va perfecto, porque le puedes dar una variedad, te aseguro, que, bueno, aunque no te gustara el pescado, esta receta de ceviche te va a encantar. Es muy rápida de hacer, ya viste qué hacemos para cocer la quinoa. Y es muy rápido en ese proceso. Y lo único que voy a hacer aquí, y que ya estaba cortando yo, es que al ceviche yo generalmente le pongo pepino. Aquí ya tenía cortadito pepino. Ahí, para que lo vean. Mucha, mucha verdura. Acuérdense, entre más verdura agregues, más rápido bajas de peso, ¿ok? Entonces le agrego pepino. Aparte, esta receta te va a salir súper, súper barata. Toda esta bolsa de quinoa me costó 100 pesos, pero me va a durar muchísimo. O sea, yo ya utilicé para dos, para tres comidas, me va a salir con esto que yo utilicé de aquí, que venía hasta aquí. Entonces, más o menos esto te dura, yo creo que dos semanas fácil, por 100 pesos, que te va a rendir esto para comer de una manera completa y darle muchísima variedad. Entonces lo recomiendo muchísimo. Ok, le voy a poner tomate, que yo le pongo pico de gallo, se llama. Chile, tomate y cebolla. Le voy a poner un poquito de tomate, que es lo que estoy cortando. Ya les decía yo ahorita que la quinoa tiene mucha fibra. Entonces, por ejemplo, quien tiene problemas de digestión, va perfecto porque te va a ayudar para tener una correcta digestión, ir al baño mejor. Quien es celíaco, por ejemplo, que el arroz o las pastas le caen mal, esto va perfecto, te va a caer perfecto para tu digestión. Quien, por ejemplo, tiene colesterol alto, la quinoa ayuda a bajar el colesterol malo, entonces le ayuda también en ese proceso a nuestro cuerpo. ¿Qué más? ¿Qué más? La quinoa es maravillosa. Tiene mucha proteína, casi, casi se compara con un bistec de carne. Tiene todo lo que tu cuerpo necesita para que esa proteína se absorba. Entonces, entra a tus músculos si eres deportista, pues va perfecto. Una comida post-entrenamiento de esto, o también pre, antes o después de entrenar, te va a nutrir y te va a dar todo lo que tus músculos necesitan para repararse. Tiene vitaminas del complejo E, que también, del complejo B y del complejo E, que también ayudan a nuestra piel, a los músculos, como decimos ahorita. Este, ¿qué más? Tiene muchísima fibra. Ya les decía que les ayuda a la digestión, entonces tiene muchísima fibra. Y le estamos combinando, por ejemplo, aquí en este caso le estoy combinando con pepino, que también ayuda muchísimo a la piel. Estamos combinando con tomate, que le ayuda también a la función de nuestro corazón. Chilito, que tiene capsaicina, que nos va a ayudar a quemar grasa más fácil. Vea usted qué delicia y qué rapidez. Vamos a ponerle un poquito de limón. Nos falta agregarle la cebolla, ahorita se la agregamos. Acá va la cocción, ¿eh? Todavía está, para que ustedes vean. Ahí va. No le muevo, no hago absolutamente nada. Yo lo dejo sed, que termine su proceso y listo. Entonces, voy a agregarle el jugo de dos limones aquí a mi ceviche. Que esto es más o menos, yo hice un tercio de taza cruda, que más o menos me salió casi como tres cuartos de taza ya cocida. Ok. Le agregamos...